Strivecrow es un poco uno de los que nos amará. Primera partida, aquí está el primer druida contra Handog. Druida contra Handog, esto no gusta. El Warhunter es un high value importantísimo. Madre mía, como se lo cuela al gigante. Claro, si le baja al gigante de cuarto y le hace nada. Mira, es que además ha quedado la mano muy buena. La respuesta al gigante y la respuesta al 4x. De todas maneras tampoco Strivecrow. Bueno, no sabemos quién es Strivecrow y quién es el jugador asiático. Yo creo que... A ver, ahora mismo saldremos de duda, supongo, cuando nos ponga en la cámara. Y la verdad es que va a ser bastante interesante ver que efectivamente Strivecrow es el druida. Es el druida. Y aquí tenemos Handog. Fijaos, tío. Pues tiene una gacho mano que... Le va a hacer Draco de tercero. De todas maneras, sí, Draco de tercero se roba carta en el caso de que especule alrededor del gigante, que es lo que tiene que hacer. Tendrá el otro. Y, aunque no le cuele el gigante y le cuele el draco, tiene el silencio que también es importante incluso intercambiarlo. Sea como sea. Mira, se ha robado el gigante. Bueno, pues es un todeck. Ay, madre mía, pobrecito. Cuando te hacen esa jugada, luego te das un poco... Oh, llévala de token, llévala de token. Qué bueno. Me encanta. Ya has ganado puntos, ¿no? Sí, sí, acabas de ganar aquí muchos puntos. ¿Tiene el combo de Profesora Violeta con el Power of the Wild? Esta baraja la he estado jugando yo bastante tiempo en el líder y Quentin no se fía de mí. Decía que era mucho mejor la otra versión. Pero vamos, a mí me encanta. La versión está con la Profesora Violeta y lo demás. Uno más uno a todos tus bichos. Y eso me parece una versión más divertida, de hecho, de jugar que la normal. Bueno, gracias por Xiao Soul. Efectivamente, es el jugador chino. Aquí tenemos cómo quiere curvar Profesora Violeta. Siguiente turno, ¿puede hacer Power of the Wild? No, el siguiente turno le va a hacer Te mato el gigante, Power of the Wild. Es que... Sí, sí, sí. Ahora mismo Strife Crow, él sabe que tiene una partida ganada. Madre mía. Y me podéis decir, pero Quentin, ¿cómo dices eso? Está en turno 5. Es que Handlock no tiene ninguna respuesta a eso. Es decir, él ahora mismo hace gigante y, de hecho, lo más normal es que haga gigante. En plan de, bueno, tiene cinco cartas. No creo que tenga War Hunter. Mira, 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 a ver cómo juega. A ver cómo juega. Mira, mira, mira. No, va a jugar bien. Bueno, va a jugar bien, va a jugar diferente. Pero si hace eso... ¿Has visto que no? Nada, pero tiene que tirar la voz. Sí, vale, eso sí que lo hago. Que tienes que jugar de gigante, de gusto o no te guste. Y ahora va a hacer War Hunter Power of the Wild. Sí. Y te pego de cinco. Mira, mira, se ha puesto todo triste. Extraezco, extraezco que dice... ¡Qué bueno! ¡Va, un niño grande encima, va a poner más token! No, no hace falta ahora. No, pero sí que puede hacer... Yo haría algo. Es que me parece una jugada sencilla, entre comillas, ¿no? Ahí está. A lo mejor no ha gastado de más uno más uno ahora. Pues ahí me parece un timing buenísimo. Con pasiva. Si lo va a hacer, es mejor jugada esta. Con pasiva. Y así, pegas además. Y pone otro token. Una jugada muy mala. Ojo, pues, Strivecrow, esta jugada es bastante cuestionable. Como no tenga unas llamas infernales limpia la mesa. No me ha gustado mucho, la verdad. Pero bueno, vamos a ver si... A ver, esto, los jugadores buenos luego tienen suerte que el oponente no tiene la carta que le parten. Vamos a ver si Shao Soul se topdequea a las llamas infernales. No las tiene. Ahí hay una mejor jugada ahora mismo, me parece. Yo bajaría incluso a Dasdingo. Pero también puede hacer, curarse y robar. Aunque esa jugada puede ser bastante peor. Lo que está en lo que él provoca, no lo va a jugar. ¿Qué hay que provocar? El 2-3, el de Dark Town. No, el Argus no, claro. No, el Argus tampoco, y tampoco la protectora. Está apuntando daños. Él sabe que como le haga lo del Mar 2-0, como decimos los frutos muchas veces, el rugido, ese que te da 2-2 de ataque a todos, tiene que jugar con los curas, ahí está. Y le va a meter el escudo divino. Le va a meter el protector a ese. ¿Sí? ¿Dónde le va a meter el provocar? Le va a meter el Down. Protector, digo, que cosas más raras, ¿no? Sí, el escudo divino es otra... No lo tiene claro, ¿eh? Dasdingo, mira. Cambia de jugada. Me parece igual de... De todas maneras, hay que decir que StrifeCrosser ha jugado mucho, porque la presión en mesa que tenía la ha podido perder en una jugada. Buen swipe que se roba. Aunque también está la opción de meterle dos daños e intercambiarlo. Pero bueno, vamos a ver qué hace también el jugador de Cloud9. No sé, aquí la jugada tiene varias opciones. A ver, la de flagelo... Creo que la mejor opción aquí a lo mejor es tirarle incluso... La fuerza de naturaleza no. No, la fuerza de naturaleza seguro que no. O sea, flagelo y cambiarlo por la pasiva y seguir pegando con todos los... Puedes hacer, puedes hacer. A ver, yo he pensado en hacer... Keeper of the rope, dos daños, pasiva y de un tokencillo. No. Va a hacer la swipe, te pego con la pasiva y ya está. Ahí te sigo pegando. ¿Te estamos en ese siguiente turno? Yo no sé si yo puedo ganar. Si te pones a contar, son 5, 9, 11, 13... Le dejan 9, pero ¿por qué hace eso? Pues ahora juega mal porque le va a meter el gigante gratis. Si le mete el gigante gratis hometown... Que se lo va a meter, pero tiene silencio y le mata. Tampoco hemos contado, claro, esa es la historia. Es que le ha contado que tiene doble silencio, ¿sabes? Entonces le da igual. En realidad sabe que uno de los bichos que le baje se lo puede matar y el otro... Bueno, ahora mismo Stripe no tiene esta partida ganada. Necesita un milagro, realmente. La mejor jugada es gigante, curarse 3 y ta uno a los dos. No puede. Ah, sí. Sí, sí. Sí, son 5. A mí me parece la mejor. Y de hecho yo creo que es la que debería hacer. Vale, pues te silencio el gigante... A ver, sí. Te mata al otro y te muere. Él no sabe que ha perdido, pero ha perdido. Bueno, esto es un druida. Sí, ya, bueno. Esto es un druida de token. Qué buenos token, ¿eh? La violeta esa. La verdad es que ha tenido una mano... Pero es que le ha salido todo de cara. Se ha robado el segundo inner bait. Tenía el power of the way que se ha topdeckeado. Ha tenido muy buena mano, bro. Tiene letal, seguro, ¿no? Hay que contarlo, ¿no? Pero son silencio, uno, cambio... Ah, si lo hace tan rápido es que ya ha contado él. Con pasiva tiene un daño más. Silencio sale 8-8. Cambias el token 2, 4, 6, 11... Sí, y la pasiva 2 justo. 12 justo, le mata justo. Sí, sí, no cuente. Bueno, Strife, pero no te equivoques. Es silencio al 8-8. Cambias el token 2-2-1-1-1. Ahí está el silencio. Pasiva. Y 12 daños justo. Y 12 daños juntos. Bueno, no tiene por qué ser el token, ¿no? Sí, puede cambiar... Va a cambiar esos dos mismos y le va a pegar de 12. Y ahí están los 12 daños. Strifeclaw se pone 1-0 en este mejor de 3. Muy bueno. Muy correcto el jugador. A ver, ha robado muy bien. Su mano era muy buena. De hecho, se ha quedado una mano buenísima. Sí, pero si el honor lo hubiera cobrado el Hellfire cuando se ha ganado todos los servidores con 2 de vida, ahí esa partida se lo hubiera puesto cuesta arriba totalmente. Sí, se lo hubiera complicado. Se lo hubiera complicado bastante, pero no lo tenía. También ha tenido... Sí, eso es un poco el corazón de las cartas, que decimos muchas veces, ¿no? No, porque... A ver, en la estadística. Cierra los ojos y... En la estadística tampoco te puedes basar en... Ahí ha cerrado los ojos. Claro, ha dicho, pues me la juego... ¿Por qué ha sido? ¿Por qué ha pegado con la violeta al 4-5, no? Exactamente, sí. Es que, a ver, en realidad dejarle el 4-5 tiene incluso más peligro, porque el 4-5 se lo puede comer. Sí, porque va a hacer llamas. Se lo puede comer. Pero claro, si te lo planteas así, eres igual las llamas que las llamas infernales. Es uno por uno, me limpia mesa, me limpia mesa. Ah, ¿no? No sé. Era jugarte a ver qué carta no tiene. Y ahora vamos a ver el mirror. Que no tenía ninguna de las dos. Sí, pero este mirror no es tan bueno. Este es el mirror que a mí me gusta, es el que a mí me gusta. Que tiene el combo de poner el town con el Black Knight. No, no es el mismo. ¿No? No. ¿Pero ese se lo puedes tirar al otro? Sí. Ese es uno de los combos. Qué rico. Y puedes hacerle más dos más dos. Mira, mira que Yeti. Mira que Yeti. Y luego le hace el Mejante. No, no le interesa hacer Yeti, le interesa hacer casi mejor crecimiento salvaje y Yeti luego. Claro. Y se guarda además los dos cristales. Pierdes un turno de Yeti, pero ganas un turno de cristal. No, pues no. No me gusta eso. Es que si tiene respuesta contra el Yeti... Que no, a ver. Que la tiene. Sí, la tiene. Puede darse el 3 de... No creo que lo gaste eso. Pues... A mí no me parece una jugada tan mala, ¿eh? Tiene que gastar moneda también. Ah, no. Y no tiene. Sí, sí, sí. Tiene con el escudo divino y tal. Tiene que gastar moneda también. Bueno. Yo te digo, a mí no me parece una jugada tan mala. Ahí está. La va a hacer, sí, pero... ¿Te lleva dos cartas sin el control de misa? Bueno, sí, es que en realidad hay que quitarle el Yeti ese. Si siempre os juegan un Yeti de esto de segundo turno, tercer turno, Yeti muy pronto, si os quitáis esa amenaza, esa partida la vais a tener muy de cara. Pero vamos, que esto es... Pues nada, vamos. Como todo, que a lo mejor luego el tío te hace otra tocinada de siguiente turno. ¡Hala, qué tope! Que es un cagón. Fíjate, ahora le meto el 4-4 prisa. Yo se lo meto con prisa. Se lo meto con prisa antes que... ¿Sabes lo que pasa? Él no sabe si el otro tiene un Dark Knight, un Black Knight. Mira lo que va a jugar. ¿War Hunter? Es que... Pues con esta versión de War Hunter es un variable, pues esta de las versiones que suele jugar Ragnaros, por poner un ejemplo, vamos. Ragnaros y ya, ¿no? Porque escenarios, escenario no lo pueden matar. De más de 8, de más de 8... Hombre, que te bajen el 5-10 habitualmente como un 10-5. Nunca, a mí no me han hecho nunca. A veces pasa, sí, yo sí lo he visto esa jugada. Sí, porque tú imagínate... Eso, te pongo un caso muy particular. Tú imagínate que tienes unas silvanas delante y si le pegas de 10 a la cabeza le ganas, o le tienes el Lethal con los 10, y así evitas. O haces que la silvanas te lo cambie y no se queda con tu bicho. Te pongo un caso particular, pero lo bajas como 5-10. Sí, casi siempre lo he visto como 5-10, pero sí, sí. Además, Strife Crow, yo lo siento mucho, pero el tío tiene un talento... Mira, Shat of the Kao, el Draco, el druida de Azar, papá, bajarlo, y ahora un silencio. Bueno, son cartas que lleva, hasta hay que robar. Sí, pero se me ha robado también una cólera. Bueno, le hubiera venido muy bien también la cólera ahora, ¿no? Sí o no. No tiene que cambiar el 4-2, pues... Sí, bueno, entiéndeme lo que quiero decir. A ver, este es un juego donde el mazo es muy corto en realidad y los top decks son continuos. Ahora me vas a decir que eso es un top deck de entonces, ¿no? Pues sí. Pues si lo baja como un town es una cagada, no es un top deck. Y aquí es donde el Black Knight es como... Y ahora es GG. No, es GG. No lo puede bajar, ¿vale? Le falta un cristal. Ah, vale. Pero aunque no lo pueda bajar, es un... Es la Virgen, es como... No, no, pues lo ha hecho bien, porque no tiene para... No puede cambiarlo, claro. Y ahora tiene Black Knight, ¿no? Sí. Sí, él sí. Pues nada, van a cambiar... Van a hacer Black Knight, Black Knight. Van a hacer lo mismo los dos. No, pero él se va a llevar el Draco también. Ah, claro. Le ha sacado mucho más valor. Sí, sí, sí. Eso y todo esto, por el crecimiento salvaje de Azum Rando. Sí, sí. Nos ha sacado muchísimo valor. Mira, mira, está así con la cabeza como diciendo, está más dolido. De todas maneras, yo no sé si va a hacer Dark Knight. Yo le hacía dos daños directamente al 4-2. No, no, no. El Black Knight ya no lo va a gastar. Le hace dos daños y pasiva incluso. O incluso tal, no es para robar. Es que... Sí, va a jugar el Dark Knight. Pero simplemente... Yo lo veo por robo. Es que si te fijas no tiene un control ahora mismo en mano. No, no tiene nada. A ver qué roba este, una argenta y... Por cierto, la versión que lleva... ¿Cómo se llama el jugador de Asiatoko? ¿El jugador de Asiatoko? ¿Shin Chan, te han dicho? Shao Soul. ¿Cómo? Shao Soul. De Soul de arma, pues... Shao... Soul. Ah, Shao Soul. Shao Soul. Pero... Bueno, ahí está el silencio... Al Tarnos para que no robe carta. También tiene silencio al Tarnos, ¿no? Sí. Y ahora, un fallo sería... Bueno, se ha dado cuenta, ¿no? Darle ese Town al Black Knight. No, no lo va a hacer. Pues... Yo diría Zarpa y Turno. Que tampoco tiene mucha más jugada. Bueno, y pasivo, obviamente, ¿no? Que es un dañito que nunca viene mal. Sí, un dañito y una de vida para ti. Pero... No sé. Pinta que vamos a ver tercera partida. A ver qué otro mazo juega Strike. Bueno, esta partida todavía no se ha acabado. Pero pinta mucho mejor para Shao Soul. Yo te digo... Que si gana Shao Soul... ¿Qué es eso? Un totes de escenario, se llama. Ah, vale. ¡Un lobo! Pues el Black Knight este se ha llevado... Punta un, otro y seis vidas. Le ha sacado mucho valor al Black Knight por poder jugar antes. Ya has visto. Y ahora la procesada Violeta, pues sí, está muy bien. Hombre, pues ahora como si te robas un Yeti, es lo mismo. Lo mismo. Exactamente igual. No vale para nada. No vale para nada. Por la Violeta unas malas pones un token. Bueno, sea como sea... Bueno, que yo decía que si ganas Shao Soul... Vamos a ver cuál es el tercer mazo. El segundo mazo de Strifecrow. Va a jugar Miracle. Porque recordamos... ¿Tú crees? Me estoy pillando los dedos. De todas maneras... Yo no juego Miracle contra la druida. Pues yo sí. Tú sí. Tú estás trastornado, hombre. De todas maneras, hay que hablar ya fuera de bromas. Podemos hacer... O puede ocurrir lo que estábamos al tuyo fuera del micrófono. La venganza, ¿no? Eso, eso. Que luego se encuentren... Luego se encuentren... El Shao Soul con el Shaqín de antes. Esa es una opción. Pero la opción dos es que Strifecrow juegue con el que ha ganado antes. Ah, bueno, claro. Y el que le ha ganado, el que ha perdido antes contra él, le gane y le deje fuera de bromas. Sí, puede estar las dos. Esto suponiendo que Strifecrow gane la siguiente partida, porque yo creo que no la puede ganar. De hecho, puede tener hasta letar incluso. Son 7, 12, 14, 16. Le faltan dos daños. No, uno con la pasiva. ¿Uno con la pasiva? Sí, porque tienes exactamente con la marca. Me parece que es uno. Pero si hace eso es porque tiene letar, ¿no? Es que no está atento. Son 8 y 8, 16. Ah, pues sí. Calla, no he contado. Me falta un daño. Entonces, ¿qué no he contado? ¿No has contado que le da más dos a sí mismo con él? Bueno, no lo sé. Ahí teníamos el letar. Se pone Shao Soul 1-1. Vamos a ver qué enseña Strifecrow como segundo mazo. Tú te la juegas con Miracle. ¿Crees? Contra el ruida este que hemos visto, sí. Miracle. Vale, vale. Supongamos que tiene Miracle, que eso es algo que tampoco sabemos. ¿Tú qué dices si no? ¿Tú qué sacarías contra un ruida? Yo. Has perdido. A ver, es que mi mazo. Opinión personal de yo, yo sacaría a Hallow de turno. ¡Chamán! El chaman es que le pega un palizón. Sí, sí, sí. El chaman, sí. A ver, un palizón. Chaman en este emparejamiento. ¡Hala! ¿En serio lleva el relámpago bifurcado? Pues es malísimo, ¿eh? Eso no lo lleva nadie. A ver, el contrasto es brutal porque le haces una limpieza que... Claro, pero es muy malo el... No sé. Bueno, muy malo. A ver, no es muy malo en realidad, pero no me parece buena en este tipo de torneos que sabe que se va a enfrentar a mazos, pues, lo que estamos viendo, pues, o Miracle o mazos de control, minrate. Bueno, sea como sea, al final se la juega con... Chamán. Aunque hay que decir que la mano que tiene aquí el amigo... Sí, ¿no? Tiene mano potente, ¿no? Yo se la he visto así de refilón y me ha parecido... Ha parecido gorda. Sí, sí. Es buena, es buena. Tiene respuesta. De hecho, puede hacer un duridad incluso ahora. Esa juega... Sería cuestionable porque... No la va a hacer, yo creo. Pues sí. Pues yo le veo en plan... Mirale la cara. No, no, está. El tío está pensando y... Está diciendo... Está diciéndome la joya, le meto el... Voy a hacer la del cebón. Es que... No puede bajarle a argeta incluso. No, cállate, si es un tío. No, sabe lo que va a hacer. Yo creo... Bueno, bueno, no. ¿Has visto que se lo baja? Se lo va a bajar. Y ahora le va a hacer sapo. Paso. No. ¿Sí? ¿Qué no? ¿Tres cartas? Vamos. No, no, de hecho puedes hacer doble lining. No, pero doble lining me parece peor. Yo haría... Bueno, ahora es el barrio que le quieras dar al sapo. Pero puede hacer chispazo, arma, por ejemplo. Es una opción. Doble chispazo, arma... O puede hacer incluso chispazo token. Chispazo de 4 y token con el token lengua de fuego. Es otra opción. De hecho me parece la mejor porque... Porque te quedas con el... Y te quedas con el otro de la mesa. Y te quedas con el 0-3. Bueno, el 0-3 te lo puedes limpiar con el flagelo, ¿no? A ver, yo te iba a decir que se usó... A lo mejor no hacía la jugada de bajar el 4-6 para quedarse al siguiente turno para bajar el argenta. Por si el otro en el tercer turno, que es una jugada muy típica, que hace el mazo del chamán, es bajar del 2-4. Sí, pero también podría haber hecho en tercer turno los 2-2-3 estos con taun. Ahí es un poco peor, sí. Lo va a tirar al G directamente, ¿eh? Pues a mí no me parece... Pues nada. Ala. Frenamos. No, está bien, frena. Él frena la partida. Hombre, también no verá que si él está considerando... Lol, ¿vas a hacer eso en serio? Si él está... Sí, 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 lo hace. Si él está considerando que sus finishers son los lightning, entonces sí le tienes que tirar el hex. Mira, lleva la barbu... Sí, va... ¿Ves la versión esta que te quema? La versión de hechizos, sí. Pues toque, arma y fuera. ¿Qué va a hacer? Tampoco... Hombre, se ha llevado 4 cartas en realidad, a cambio de 2. Porque ha sido Nervain, moneda 4-6. Eso la ha tirado el hex. Y luego la va más 2-2, ¿eh? Se la ha quitado medio... Bueno, 4-2 en cartas. Sigue teniendo control de mesa. Hombre, el 0-2-Town ese tampoco es un control espectacular, ¿no? Pero ahora le puede hacer total lengua de fuego, chispazo y cambiarlo. Esa carta que han bajado, ¿qué dice cuando ha entrado? Das Ding-O-Siii... Kulega. ¿Dice Kulega al final o me lo invento yo eso? No, eso es cuando ataca, creo. ¿No dice Das Ding-O-Siii Kulega? Kulega. No lo sé, la verdad. Bueno, sea como sea. Que el chat no lo diga, si dice Kulega al final o no. Puede ser. De todas maneras, no creo que le tirara ráfaga el ABA. Por eso es que son más daños que un chispazo. Yo... No sé, a lo mejor... Yo insisto, ya haría Totem... Totem, 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 chispazo. Sí. Y le cambio el 0-2. Pues no... Bueno, hay que pensar también en que está... Alrededor de que está jugando Strife, creo. O de todos los rayos bifurcados de esos llevas... Madre mía. Esta carta ahora mismo no es muy buena, pero le va a venir bien incluso si quiere bajar al siguiente turno el... Ah, va a meter el flagelo... Pero... Y fuera. Sí, pero ahora no se puede quitar el enmediaste. Bueno, sí, pero gastar toda la ráfaga el ABA... Es que tiene tantas chispas... A ver, tiene que dejar que el otro baje otro bicho para poder gastar los rayos. Ahora mismo a Totem no le viene nada bien. Pero si no le dejas que junte más bichos, te vas a comer los rayos, eso es en la mano. ¿Cuánta sobrecarga tiene? ¿Tres? Dos. ¿Dos? Y los rayos también. Los rayos bifurcados también tienen dos, ¿no? Bueno, crecimiento salvaje, pasiva, ataque... ¿Crecimiento salvaje? ¿Tenía siete manas? No tenía seis, ¿no? No tenía seis, claro. Es que se suma al siguiente también, en el segundo turno. Pero no te da mana. No. Pues yo intento hacerlo... Es cristal vacío. Intento hacerlo y no... ¿Con violeta también? Qué bueno, cómo le gustan las violetas. A este le gusta más la violeta, Javi. Sí, es verdad. Va a ser mi favorito en vez de enemies, va a ser este. ¿En enemies y strides? Lo te voy a llamar el Cloud9 fanboy. ¿Clown9 fanboy? ¿Fanboy, claro. Si yo me voy a la jungla y me quedo ahí farmeando todo el otro rato. Es muy mala esa, ¿eh? ¿No? ¿No lo hace su jungla, eso? Lo dice la jungla y queda se farmeando. Bueno, estamos en otro juego. Vale, perdona. Aunque también hay que decir que hay mucho seguido del LOL aquí. Sí, hombre. Yo entre ellos, yo sigo siempre que puedo. Bueno, aquí tenemos la opinión de Caiman 7. Yo hubiera esperado para estimular el Ejo Will. ¿Qué es el Ejo Will? Estoy pensando en la carta y no sé cuál mismo. Así lo ciclas y no pierdes la ventaja de cartas en mano. El Ejo Will es el que robas. El 7-7. El 5-5 que robas, supongo. El Acción o el Lord, ¿no? Ah, exactamente. Es verdad. Totalmente. Eso me pasa porque conocedme algunas cartas en castellano y otras en inglés. Yo lo tengo en español el juego también en casa, pero no sé por qué me las sé en inglés. Pues de ver, streaming será. De 6. La verdad que sí. Y ahora vamos a ver cómo se quiere quitar al Lord. Ojo, pero es que la violeta ahora mismo, el otro tiene en la mano el este, ¿no? Lo va a cambiar. Por la violeta. ¿La violeta? Ni de coña. Tiene un rayo seguro antes. Ah, bueno. Puede darle un arma a muerte de piedras al token. No, no. Le va a partir la cara. Al token, no. Así mismo. Hola, qué jugada es. Lo malo que el otro creo que tiene un swipe en mano, ¿no? No, lo gastó. No, pero robo el segundo. ¿Robó el segundo? Pues la verdad, ahí me pillas. Creo que robo el segundo, ¿eh? Lo tiene, míralo. Sí, ahí está. A ver, no tiene un swipe claro tampoco. No te creas, ¿eh? Joder, tiene buena mesa. Es que míralo que te plantea una violeta en un momento, ¿eh? Sí, es verdad. De todas maneras, hay que contar, pero cuánto daño tiene el chamán ahí en mesa. No en mesa, sino con los chispas. Tiene. ¿En chispas? No, pero en chispas ya solo le queda un rayo de tres ahora. Ah, verá, porque los bifurcados son a bichos. Ah, verá, verá, verá. Y ahora le va a tirar el swipe ahí, pero es que no puedes. Hombre, se lleva todos los tokens. Ah, le va a hacer swipe ahí cólera. ¿Swipe cólera pasiva? Pasiva al 0-2. ¿O quiere robar primero? Si bajas un scenario, pierde, seguro. Se ha jugado muy mala. Y esta tampoco me parece. A mí me parece a lo mejor la de swipe. Bueno, no lo sé. ¿Qué va a hacer con eso? Antis hazard. Con mala hipo. Como sabéis y como podéis ver, el Hearthstone tampoco es un juego tan simple que tenemos aquí. Nos rompemos la cabeza por ver la jugada. Ah, sí. Swipe cólera y pasiva al 0-1, pero... Sí, porque el 3-3 este de curarse... A lo mejor se lo enerva el juego... Incluso, ¿ves? ¿Y por qué has silenciado antes que hace dos daños? Puede ser un bich inútil que tienes en mesa. Sí, bueno, pero... Al igual que es inútil de una manera, puede ser útil con roto. Sí, sí, sí. Ah, no lo sé, ¿eh? Ya esto es una manera de planteárselo de cada uno. Ahí está ese lightning ball de 5. Es que tiene más 2 de poder con hechizos, pero el relámpago bifurcado tiene mano muerta. Es que no ha dejado en ningún momento que el otro junte dos bichas. Ahora sí, en momento escenario. Aunque también puede jugar el crecimiento de cara a robar cartas. Ya, pero luego no saca... Sí, pero como le haga escenario, sí que lo humilla con el doble rayo. Sí, no, solo le puede tirar uno. No. Sí. Le tira uno, le mata a un bicho, seguro. Bueno, pero si va a un bicho y hace... Ah, bueno, claro, si va a un bicho... ¿Y si no se lleva a los dos? Si no se lleva a los dos tokens, vale, sí, sí, perdón. No, pues no va a jugarlo, ¿no? Va a ir a robar. Ya te digo, me parecía mejor jugar esta incluso, incluso jugar a Draco ahora. Ahora sale muy bien, porque ahora ha jugado a Draco y el de... Nada, sí, Draco. Vamos a ver qué roba. Pues eso de curarse tres parece que lo va a jugar. Y le tienen 20 y ya ha robado el combo. Que recordemos son 14 daños. Sí. ¿En serio? ¿Quién es ese? El que da más solo con el hechizo, sí. Lleva todo de hechizo para matar con rayos, tío. Qué guapo. Pero si los ha gastado rayos. Pero que tiene el rayo... Pero que con el rayo refulcado se lo matan los dos bichos ahora. Sí. Pero que te quiero decir, que ha gastado ya una ráfaga de lava y dos linings. No tiene mucho más. Tiene una ráfaga de lava más como mucho. Una ráfaga de lava más y ya está. Y ya está. Y no hay más. Luego llevará lo de hacer... Para matar bichos. Lo de hacer dos o tres a todos los bichos. Sí, pero eso para ganar no te sirve. Muy bien que cibón se hizo todo. Se hizo dos bichos. Toma, chispazo. Toma, mira, mira, mira. Cata croquet. Y te pego de dos. No, de uno. Lo que pasa es que la mesa que tiene es muy pobre. Claro, por eso la silencia del 0-3. Porque ahora tiene ahí un muñeco que en realidad... Sí, sí. Pero tienes los cuatro tokens que en realidad te sirven dos. Porque el del town... Bueno, sí, puede ser útil, ¿vale? Pero el del town ahora mismo le está salvando... Pero el de curar es muy malo y el 1-1 ese pues tampoco le sirve de nada. Pero bueno, vamos a ver qué hace ahora mismo Sea of Soul. Sea of Soul. Ahora mismo el control que tiene el chaman es que puede controlar el token que pone todos los turnos. O sea, ahora él puede... Sí. Ahora mismo te mata el token de provocar. Pues te pongo... Sabes que te va a salir el token de provocar. Eso es una ventaja también. Lo malo que es que tiene muchos bichos pequeños. Que te lo comentaba fuera. Cuando estábamos viniendo y eso. Que el problema de ese mazo a veces es que junta tantos bichos flojos en mesa que no tiene espacio para meter... Porque ahora te robas... Lo que están diciendo en el chat y es cierto es un bloodlust. Un bloodlust ahora mismo le da la partida. Sí. Pero... No te digo yo que llevará una copia, ¿no? Es que es un mazo... A ver, se suele llevar... Que te controla la mesa porque te controla la mesa. Se suele llevar una copia. Como mate saltarnos es un fallo... Pero... Vale. Pero además de controlarte la mesa... O te gana con chispazos... O por lo que hemos visto no te gana. No sé, llevará cosas más grandes supongo. Pero que va a llevar el 6-5... Un alakir a lo mejor lleva... Y apura mucho más... Un carnet o algo así. No, pero llevo un carnet del chamán. No, yo tampoco. Bueno, vamos a ver. Ahí está alakir. Mira, alakir. Vale, antes lo decimos. Antes sale. Ahí le va a cambiar tal... Yo lo he estado buscando en su forma de muerte de piedra en la segunda. O lo va a querer buscar. 5 o 6 daños. Pues yo jugaría al alakir papa y le cambio el 2-5 por el 4-2. Bueno, no se lo cambio ni siquiera. Se lo mato, lo protejo. Lo dejas en 2-2. Sí, no 2-1. Mira, pero luego lo curas. Exactamente. A mí me parece... A lo mejor jugada parece que Strife lo piensa como yo. O no. A lo mejor cambia con el alakir. Bueno, cambia... Pero es que... El problema... El druida no tiene un remover claro. Lo cambia el jugo divino. Sí. Bueno, esto ya son maneras de verlo. Se podría hacer de las dos maneras. Pero así tienes el bicho ese un poco más alto. Pero... Qué mala, si ya ha gastado dos flagelos. Hombre, flagelo con Draco es lo único que te puede hacer. En realidad el 2-5 ese ya no hace nada, ¿no? Porque ya cuando da el efecto lo deja para siempre. Es que no lo he jugado... Lo habré jugado en arena alguna vez, supongo. Otorga, sí, sí, sí. La verdad es que me ha sorprendido que juegue esa carta. A mí me parece... Ya te digo... Un poquito justa, ¿verdad? A mí no me ha gustado. Y los rayos bifurcados están ahí. Y dos copias del rayo bifurcado también. Todavía tiene uno en la mano. En ciertas... Contra ciertos mazos es una carta muy buena. A una sola le metes un... Ya lo estamos viendo. Llevamos ya con 10 cristales un par de turnos, ¿no? O uno por lo menos. Y tiene el rayo ese y no ha podido jugar nada. En una ocasión ha jugado el rayo. Ahora lo va a jugar otra vez. Bueno, la gente dice en el chat... Es pie lo que pierda por trolero. Bueno, ahí... Tiene dos. Es que son 10... De 10 a 12, ¿sabes? A ti hay que tirar primero de eso. Strike crew debe decir... ¡Muy mía, fue un cebón! ¡Qué cebón que estoy! Mira, hago daño con hechizos infinitos. ¿Acaso es que... Viendo lo que hemos visto en estos primeros mazos... Lo que hemos dicho tú y yo fuera de micrófono... Hemos hablado. El chamán... El chamán... El handlock... El ruida... El ruida... Y la mirada que... Lo que yo no me esperaba era el guerrero. El guerrero no. El guerrero me ha matado. El guerrero ese con... No era el guerrero de control. Era el guerrero de tempo este... Que ya salió la versión para subir en ladder... Que... El torneo. Yo no lo he visto. Yo no lo había visto y vamos... Me ha sorprendido un poquillo... Pero bueno, de cartas así que no utilice la versión más cara del mazo... Mira, 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 mira que chispazo. Toma. ¿Qué le ha hecho? Chispazo y 2-3 a todo para quitarse en medio escenario. Hola. Bueno, 6 daños más de Arakir. Le deja en 12. Eh. Ah, vale. Ya habían contado de 21. Vale. Le deja en 15, perdonad. En 15. Y ahora lo que le falta es el bloodlust de turno. Pero de todas maneras... Es verdad que no le va a ganar el siguiente turno, pero el Druidard no es la única manera que tiene... Porque el Druidard le puede ganar, eh. Sí. El Druidard hace el 4-6 Town y Yeti. Y si no se muere a la vuelta... Le va a meter un tiro a la guía. Va a robar una carta. ¿Buscando el qué? Eso digo yo. ¿No te quedan... No te quedan... Swite, que es la mejor carta que podría robar ahora mismo, ¿no? ¿No? ¿Qué va a limpiar con él? ¿Y cómo ganas? Vamos a llevar las dos copias. Claro, pero se lo plantea al revés. ¿Cómo me gana? También, la verdad. Es decir... Sí, bueno, que él tiene dos bichos muy estables. El punto de vista del Druidard ahora mismo, y la verdad me parece la jugada más correcta, es yo me gasto mi combo, o parte de mi combo, pero él ya no tiene alakir, no tiene chispazo, le falta solo una ráfaga de lava, y bueno, se ha robado el 2-4, que sí que es una carta útil, pierde un par más de vidas con el 2-5. Harrison Jones, que en este parejamiento no es una carta muy buena, porque el arma muerde de piedras no se lleva. Perdón, el arma... No, puedes llevar el otro, el 2-8. No, pero eso... Ah, bueno, el martillo. Es verdad. Martillo 2-8. Pues le enganchas un martillo 2-8 con un... Le quitas 6 cartas, por lo menos. No, es por la durabilidad. Sí, 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 sí. Suponiendo que te ataquen las dos veces del turno que sale, que sería lo más normal. Sí. Pues sería un token muy malo para Stripe Crow, aunque parezca bastante estúpido lo que he dicho. Pero sí, sería un token bastante malo. Y ahora mismo token chispazo si sale... Oh, qué pena. Ha perdido un dañito, que puede ser decisivo. Eh. Pero bueno, lo va a tirar igual, es evidente. Token lengua de fuego en función del resultado para matar. Bueno, también es un poquito coñero. Mmm... Sí, se carga el lengua de fuego. Ya, pero se está pensando cómo lo va a poner. A mí me parecía mejor cómo lo iba a poner antes. A mí. Opinión personal. ¿En el otro lado? Sí. ¿Para pegarle de más? Para pegarle de 5. La diferencia está en que así puedes cambiar los dos totes por los dos bichos malos, ¿no? Es decir... Bueno, lo puedes cambiar con el town. No. Que si quiere atacar con el yeti lo pierde. Pero si va a cambiar los dos, ¿eh? Qué mal da. ¿Y por qué no ha hecho el otro? Ha hecho mal. Ha perdido daños ahí. Claro. Ha perdido dos de este... Lo metes entre el 0-3 y el... Y el 3-5. Claro, y cambias el 0-3 por uno de los bichos y... Ha perdido dos daños. Salvo que en el 4-2 se nos esté... No, lo que es que... Lo único que veo que la jugada que ha cambiado es que ahora tiene un 2-2 provocar. En vez de tener un 0-2 provocar. Que es de la manera que decimos nosotros, pero vamos... Para todos aquellos que os preguntéis que hace Harrison Jones, lo que hace es por 5-1-5-4 que destruye el arma del oponente y robas cartas en función de la durabilidad del arma. Entonces, tú imagínate... Imaginaos que tenía el Martillo Viento Furioso este famosísimo. Que tiene durabilidad 8, lo bajas, pegar dos veces... Sí, bueno, supongamos que ataca dos veces. Pero te roba 6 cartas y encima le petas el arma, que brutal, ¿sabes? Y aquí tenemos las cartas que esperábamos. Joder, está robando muy bien, ¿eh? Y son... 6 y 3, 9... Y 4, 13, 2, 16... Letal, ¿no? Sí, ¿no? ¿Son 16? No, no sé qué estoy... No, no, qué leche. No sé contar. Son 3, 6, 10, 12... Que he dicho... Has contado de más, ¿no? Has contado muchos daños. He contado que pega 3... No sé por qué... Que el GES lo puede tirar a la cabeza y le mata. Le hace una ronda a él y... No, no, no. Lo que he contado, no sé por qué, es que pegaba en vez de 3, 6. Porque sí, ¿no? Ah, tiene que quitarse. Y luego por eso decís que, Wendy, ¿por qué pierdes partidas de ladder? Por eso, porque a veces se me va la olla un poquito. Un poquito, ¿no? Pues mira, ese toque tampoco es malo, ¿eh? De cara a un posible flagelo... Supongamos, por decir algo. Ah, sigue perdiendo daño. Lo va a cambiar por el Town. Sí, pero está perdiendo... Ha colocado muy mal el Tottenense. El Tottenense lo ha puesto muy mal. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo de todo, pero bueno. Yo creo que lo ha colocado mal. Pero ya no tiene solución. No, no, ya está ahí colocado. Y si tú róbate... Oh, cómo ha ardido, ¿eh? Cuando lo has visto la carta, la cara que se la ha puesto, no la... Y Strifecroft pasa primero a fase de play-off. Ya tenemos el ganador del grupo A. Tú lo celebras, ¿no? Bueno. No, que no ha jugado a Miracle. No lo quiero. Tenemos ya al primer vencedor de este grupo, de hecho, ni siquiera de este grupo, sino de grupo en general. Strifecroft pasa. Sí, sí. El jugador de Clown en avanza a play-off. Y ahora nos falta saber si habrá revancha entre... Xiao... ¿Cómo era? Eh... Eh... One in Moon. One in Moon supongo que será, ¿no? Sí, el otro no tiene nombre. O sea que... O sea que... Sí, One in Moon porque se que ha perdido el primer partido. Vale. Bueno, sea como sea, aquí tenemos a Xiao Soul. No sé si van a hacer la entrevista a... A... A Strife. A Strifecroft. Me imagino que será después. Pero bueno, por si acaso vamos a poner el sonido de los ingleses en caso de que algo ocurra porque no sabemos por qué lo tenemos. Sí. Es como otro burst en una manera que tienes que... Claro, lo suyo sería que nos pusieran, en vez de ahora contarnos una historia, que nos pongan la otra partida de cómo vaya, ¿no? Sí, pero si no tienen pinchados esos ordenadores tampoco se puede. Bueno, claro. ¿Sólo tienen pinchados esos ordenadores? No lo sé, es lo que se me ocurre. Sí, sí. No, que sí, que puede ser, que puede ser. Pero bueno, sea como sea... ¿Cuál es? ¿No fue lo que podemos tener nuestro momento... Nuestro momento cámara también importante? Que no lo veáis, que no lo veáis. Que no lo veáis. Que guapo vas, Quentin, y cómo enseñas a la gente a vestir. Bueno, eso tampoco es tan así, ¿no? Por cierto, antes de nada, darle cariño y amor a mi nuevo compañero, a mi analista de Herston, ahí tenéis su Twitter ahí debajo, arroba daniotero con un cero al final, porque el daniotero original estaba cogido. Estaba cogido y tuve que poner cero de esa final. Ya sabéis que al final todas estas cosas nos pasan, le pasa a Rarum, me pasó a mí, le pasa a él, pero bueno, al final conseguimos salir del paso, más o menos, de alguna manera. Y recordad también que tenéis esa opción de nuestro sponsor de esta Interestream Master, de Kim con la marca de motos, para que tenéis un vistazo. Sí. Tenéis justo debajo de la pantalla el enlace, tenéis modelos de 125 centímetros cúbicos, de menos de 100 centímetros, de 125 centímetros cúbicos. En adelante, hasta bichos de más de 500, miradlo, echad un vistazo, nos contéis las condiciones y nos decís qué os ha parecido. Vamos, yo me tengo que mirar de la moto, porque mi oficina, o mejor dicho, mi casa, está en Mordor, y no, no es porque haya orcos, que puede que también. Aún no hay, ¿eh? Que yo vivo cerca. Él vive en mi calle, así que sí. Sí, somos vecinos. No sabemos bastante bien. Sí, está... Bueno, dejémoslo. Sí. Está lejos. Está lejos, es cuestión de distancia. En fin. Nos fuimos que no sé si íbamos a hacer una pausa, pero bueno, ya dejamos... No, vamos a esperar a que ellos hagan... Claro, cuando ellos no... ¿Cuál es el...? Es que no conozco al que me has dicho antes, que era famoso, que era bastante conocido, de los caster coreanos. ¿Cuál es de los dos? No, no es ninguno de estos. ¿No es ninguno de estos? No. Ah, vale. No, no, no. Vale, vale, no. Es el que hacía la SGN... Claro, claro, es que... No es ninguno de estos. Cuando los he visto SGN, no sé, como si veo... Ah, no me sonaba nada. Estoy hablando ahora mismo de... A ver... ¿Qué nos están preguntando por el chat? Se le ve el cartón, pero que hacía bien. No sé si eso va por ti. Que se me ve el cartón. Bueno, pues ahora sí que sí, nos volvemos a una pausa. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora.